Ya, la hago cortita. Entonces, primero, ¿cómo llegamos al coronavirus? Bueno, le contaba al Samuel antes que la idea de esto era que los científicos que conocíamos de bioinformática y ese tipo de cosas, nos pusimos de acuerdo y dijimos ya, ¿cómo podemos ayudar nosotros, digamos, en esta pandemia? ¿De qué forma podemos hacer algo? Entonces ahí, bueno, el profesor Miguel Allende se comunicó con el ISP, empezaron los contactos, después nos comunicamos con la red universitaria de laboratorios que estaban secuenciando y la idea era poder, ¿no es cierto?, tener una base de datos genómica del ADN, ¿no es cierto? En este caso el virus tiene ARN, del ARN del coronavirus. Y la estructura del coronavirus es bien simple. Nosotros tenemos 3.200 millones de letras, el coronavirus tiene 30.000 nomás. Es chiquitísimo. Ya, entonces, pero no deja de ser complicado. Y tiene 12 genes más o menos, ¿ya? Y esos genes en particular, los más importantes son la spike, que es el gen, este gen, el spike, que lo que hace es acoplarse a la célula humana y por ahí infecta, digamos. Y estas que tienen que ver más con cómo insertarse, cómo duplicarse y ese tipo de cosas. Bueno, esto me lo voy a saltar, que es el protocolo, pero básicamente el ensamble es lo más complicado para nosotros como genoma. Nosotros nos llegan como 35 gigas más o menos, los dejamos en 30 kilos, 30 kilos básicos. O sea, ese es como... Y estos son los 30.000 nucleótidos del coronavirus y el protocolo molecular era secuenciar fragmentitos de este tamaño más o menos, generar partidores de aquí a acá y se secuenciaba eso, lo que se ve en el 1. Después el 2, después el 3 y así se iban secuenciando fragmentitos y después nosotros teníamos que ensamblar. El INTA desarrolló un procedimiento más bacán, digamos, y lo hicieron con Oxford Nanopore Technology, que es el porte de una mano, digamos, la secuenciadora, con hartas celdas de esas y lograban secuenciar fragmentos mucho más grandes. Y, bueno, el nanopore funciona con un potencial eléctrico. Hay una membrana acá y el ADN pasa por un poro, que es un nanoporo, y ese nanoporo lee la frecuencia, digamos, y una señal. Y esa señal después nosotros tenemos que transformarla, y ahí se ocupan técnicas de Deep Learning, de transformarla a los nucleótidos. ¿Ya? Esa es como la pega. Y esa pega, claro, requiere harto poder de cómputo también. Y, bueno, nosotros después modificamos nuestro pipeline de vida informática, modificamos los algoritmos y todo para poder adaptarlo al protocolo nacional que se hizo en el INTA, y eso nos permitió tener secuencias de coronavirus con costo más barato. ¿Ya? Bueno, aquí me voy a saltar esos gráficos. Y la idea es como, ya tenemos los genomas de coronavirus, ¿y ahora qué? Bueno, la gracia es dos cosas súper importantes que voy a colocar acá. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, que había una variante del coronavirus que supuestamente infectaba muchas veces, muchas veces más, y era mucho más contaminante. COVID, variante G, principal en Europa, y dice, es la más, ¿qué dice ahí? Es la más extendida en Chile, efectivamente. Entonces, de hecho aquí nosotros la podemos ver, esta es G, esta es G y esta es G. Esta es la distribución de todos los genomas de coronavirus que tenemos nosotros actualmente. Tenemos 184 coronavirus, secuencias de genomas de coronavirus, y la distribución de esto es en base a las variantes. Nosotros vemos variantes dentro del virus. O sea, estos cambios de letra, de una por otra. Y ciertas variantes se mantienen en el tiempo. Y si se mantienen en el tiempo y en la población, esas variantes se les llama clavo, y se agrupan como, por decirlo así, como los perros, por ejemplo, un chihuahua y un rottweiler. Son de la misma especie, digamos, pero tienen variaciones. Entonces esos son los clavos acá en este caso. Y acá, en esta información de clavos, por ejemplo, ustedes pueden ver que hay una tabla, y dice acá que el clavo ese, por ejemplo, tiene una mutación donde se cambia una citocina en la posición 8782 del virus por una timina. Eso es lo que significa esta nomenclatura que está acá. Y aparte tiene una timina, o sea, se cambia una timina en la posición 28144 por una citocina. Siempre nos estamos comparando con la secuencia del paciente cero, que se extrajo del paciente cero, que es de Wuhan, que es el Wuhan 1. Entonces nosotros comparamos nuestra secuencia genómica que encontramos en Chile con la del paciente cero. Y vemos cuáles son las diferencias que hay en comparación a la del paciente cero. Y después vemos si están en esta tabla y decimos, ah, esta corresponde a la variante G, esta corresponde a la variante R, esta corresponde a la variante L. Y así vamos buscando, digamos, variaciones en el ADN. Y eso también lo tenemos, perdón, voy a cambiar acá el navegador. Entonces lo que tenemos acá, se van a encargar un poquito, pero lo que tenemos es un navegador, digamos, el dibujo del genoma del coronavirus con sus genes, y tenemos la frecuencia de variaciones de nucleótidos que aparecen en nuestras secuencias chilenas. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es que tú puedes ver qué partes, ¿no es cierto?, o qué secciones del coronavirus están mutando. ¿Y por qué? Porque ahora las barreras se cerraron. Entonces, si nosotros no secuenciamos nuestros virus, nadie los va a venir a secuenciar por nosotros. Entonces, aquí dentro de Chile, ¿no es cierto?, se están produciendo mutaciones de este virus, y esas mutaciones también pueden dejar sin efectividad los test de identificación. Claro. Sí, porque los test de identificación se basan en la secuencia de ADN, y si esa secuencia de ADN cambia, tú no puedes pillar esa secuencia. Entonces, no vas a poder encontrarlo. Entonces, es muy importante hacer una vigilancia, como dice acá, una vigilancia del ADN, vigilancia genómica, que nos permite la parte. ¿Entendente? Otra cosa súper importante, otra cosa súper importante, es que tú aparte puedes hacer trazabilidad, porque si tienes, por ejemplo, una variante que tenía yo, por ejemplo, y después esa variante aparece en Rancagua, o en Santiago, o perdón, en Viña, quiere decir que hay un grupo, ¿no es cierto?, que se está movilizando dentro y está transmitiendo esa variación a otras regiones. Entonces, tú puedes hacer una trazabilidad también de esa variación. Y, a lo mejor en un futuro, el coronavirus no se vuelve buena persona, se vuelve mala persona, y hay algunas mutaciones, digamos, que podrían ser más graves o podrían ser más contagiosas. Se cree que la mutación en la D614G, que es la variante G, ha sido como más exitosa, porque es justo, esa variación es en la proteína Spike, que es la que se acopla a la célula humana. Entonces, pareciera que tiene mejor afinidad en el acople para poder infectar. Pero se cree, ¿ya? Y acá abajo ustedes pueden ver todas las variaciones, incluso, si se meten a la página, y las posiciones. Por ejemplo, la 2686, en el ORF 1AB, la referencia, Wuhan, tenía G, y hay una secuencia de nuestra set de secuencias que tiene una A. Y eso cambia en la proteína una metionina, en la posición 807, por una isoleucina. Ese tipo de cosas, que a lo mejor, por eso dice avanzado, porque esto es como más test para gente que son biotecnólogos, bioquímicos, gente que está interesada en los desarrollos de los test. Y otra cosa que es más chora de mirar, perdón, porque tenía que ser HTTPS. ¿Qué es esto que es rechoro? Que es una herramienta que nosotros implementamos, pero que la desarrolló otro grupo, que se llama NextStrain, y esta herramienta se llama Auspice. Y lo que hace es ver, por ejemplo, cómo ha evolucionado el coronavirus con las mutaciones. Entonces, lo que nosotros tenemos, aparte como metadato, como dato adicional, es el sexo del paciente, la edad del paciente, dónde se tomó la muestra, la fecha en la que se tomó la muestra, la fecha en la que se secuenció el genoma, y la fecha en que nosotros ensamblamos el genoma y lo liberamos. Entonces, acá uno puede ver, digamos, cómo va variando el coronavirus a medida que va pasando el tiempo. Desgraciadamente, tenemos secuencias hasta abril. De hecho, hace poco me llegaron nuevas secuencias que voy a subir ahora, son más o menos 30 más, que no, más que van a estar, yo creo, entre el día y mañana. Y, bueno, aquí está la explicación, digamos, del análisis, cómo se hizo, que se ocupó el NHPC, porque acá nosotros comparamos esto y aparte tenemos comparaciones, no en esta página, porque no la tengo aquí, pero tenemos comparaciones con el resto del mundo. Y el servidor internacional tiene estas 180, no 180, tiene 167 secuencias, pero aquí está el mundo, digamos. Y la gracia de esta herramienta en el mundo es que tú puedes colocarle play, digamos, y ver cómo el coronavirus fue infectando y, bueno, aquí está pintado por región, pero uno lo puede pintar por variante y puede ver cómo las variantes fueron desplegándose en el tiempo. Entonces, igual uno lo puede hacer acá en Chile con las regiones. Entonces, ahí podría ver cómo las regiones fueron evolucionando, pero no tenemos tanta secuencia genómica. Eso es lo triste. Entonces, necesitamos más un esfuerzo, digamos, que se haga en la secuenciación de los genomas. Para ya día, yo dante una pregunta, mira, voy a hacer una, voy a desclasificar algo, pero tú me comentaste que este sitio, que es COV2.cl, ¿cierto? El que nos mostraste delante. Sí, este, sí. Sí, claro, porque está ahí en el nexttrain.org. Ah, sí, estoy en el nexttrain, sí, sorry. En el sitio de COV2.cl lo pagaste de tu bolsillo, parece. Muchas cosas salieron de los bolsillos, de hecho, los secuenciadores, por ejemplo, son lo que le decía a Samuel que eran, claro, era el vuelto del parque. No sé si se incomoda la pregunta, sorry. No, no, bueno, no importa. Claro, pero por ejemplo, el sitio de COV2.cl ahora está alojado y en otra parte, porque lo estábamos probando, no está en el NHPC todavía, lo tenemos que desplazar para allá, pero está saliendo, eso lo pago yo, digamos. Entonces, es todo, aquí no hay ningún proyecto asociado, no tenemos fondos tampoco para hacer este análisis. Todos los análisis lo estamos haciendo con lo que le decíamos con el vuelto del pan, la mayoría de los científicos. Entonces, para este tipo de análisis, las secuenciaciones son caras y, ¿cómo se llama? Bueno, y el recurso humano también, yo estuve dedicado mucho tiempo a poder levantar el sitio, hacerlo funcionar, yo no soy diseñador web y tampoco sé mucho de web y tuve que aprender, digamos, para poder hacer el sitio, COV2.cl, así que si le ven fallas, que probablemente está lleno, no la exploiten, no la han exploiten, porque es una buena obra, pero, o sea, aquí partimos desde que se desampló el genoma hasta que levantamos el sitio. Y de hecho, es importante agregarle dinero a la ciencia, ¿viste? Porque el aporte y no quitarle, porque finalmente lo que está viviendo acá permite tomar, si es que lo vieran, quienes deben verlo, tal vez mejores decisiones, porque para eso es al final, ¿no? Claro, la idea es que efectivamente es poder tener, por ejemplo, lo que yo te decía, es poder mantener vigentes los test de PCR, poder, ¿no es cierto?, conocer cómo va variando, cómo va mutando el coronavirus acá en Chile. No sé, no sé si llegará, de cierta manera, un SARS-CoV-2, o sea, perdón, el SARS-CoV-2 pueda mutar algo muy tóxico o que haya algún problema con la vacuna, no lo sé. Ya, así que ahí estaría descarrilando, pero, pero es, es importante, yo creo, conocer muy bien, muy bien nuestro bicho y de hecho, esto no solamente se debería hacer ahora para el SARS-CoV-2, sino que también hay muchas cosas que son cíclicas, como por ejemplo, la influenza. También uno debería conocer la influenza, conocer variantes. En el coronavirus, claro, es mucho más importante porque ahora está muy, muy intenso y gracias a que se han tomado cuarentenas, la gente no se ha contaminado, no se ha enfermado tanto como, como, como otras cosas, digamos, porque muchas veces dicen, la gente dice, dice, no, pero es que hay gente que se muere más del corazón, por ejemplo, que de coronavirus, hay muchas más muertes de corazón y digo, sí, pero, no sé, ¿cachai? una enfermedad cardíaca no te la pegás en la micro, ¿cachai? y si es algo complicado, ¿cachai? Es como años de, ¿verdad? Sí, años de salud. Claro, eso, eso es lo, lo, lo violento, digamos, entonces, la idea es, justamente, claro, hacer, hacer, una, una, algo, algo que sea de importancia nacional, ¿no es cierto? Y que permita, al final, permita, lo que, lo que siempre quiere un científico, poner su, la ciencia a disposición de la, de la ciudadanía, de que se pueda, la puedan ocupar y que puedan ver que se están haciendo cosas que van a influir directamente en la población. Nosotros igual, por eso les decía que son hartos proyectos de interés nacional, porque justamente ese es como el, el core del laboratorio es poder hacer crecer Chile, de cierta manera, hacer ciencia en Chile y que, pucha, los problemas son nuestros, porque se tiene que venir a meter gente de afuera a resolver nuestros problemas. Claro. Claro. Siento que tenemos la capacidad, eso, eso es la... Sí, tranquilo. Oye, bueno, tengo una última pregunta de el profe Juan, dice que, ¿cómo ves tú? Voy a hacer un poco de fotografía, pero, ¿cómo ilumbra, se ilumbra alguna solución para las enfermedades de tipo genético en el futuro? Claro. Mira, ahora hay varias, hay enfermedades genéticas que se puede, tienen solución, como por ejemplo este de un niño que necesitaba un remedio de dos millones de dólares, no sé si salió mucho en la noticia. Esa es una terapia génica, eso es modificar los genes, digamos, al niño, porque hay un gen que viene con un desperfecto, digamos. Y por eso es tan caro, porque son enfermedades raras. Con esas técnicas, sí, ¿por qué se tienen que tomar a cierta edad cuando son muy, muy pequeños? Porque ahí tienes muchas menos células que cuando eres grande. Entonces, hay cierto límite. De hecho, claro, lo que pasa es que ahí también cae uno en la ética. ¿Hasta qué punto tú puedes modificar un genoma? Porque también los ojos son un poco más complejos, pero el pelo, por ejemplo, tú podrías decir, ya quiero que mi hijo tenga el pelo crespo. Y podéis modificar eso. Son como tres o cuatro cambios de letra. De pelo liso a pelo crespo. Entonces, claro, le paso a un parche. Le paso a un parche. Franco está viendo, ya está viendo, se está cambiando de, está mandando parche. Entonces, entonces, sí, hay, yo creo que es muy cercano y es peligroso también porque se requiere mucho una regulación previa. ¿Quién te dice que uno no puede manipular a ser súper humanos, por ejemplo, desplazar, o lo que pasa en Gataca, si alguien no ha visto la película, véala, por favor, porque es, por ahí, también puede ir. Lo ético, efectivamente. Exacto. Entonces, claro, es muy, muy, muy delicado el tema, pero, pero eso también lo hace ser súper, súper interesante porque estamos en una época en donde el costo de la secuenciación es barato, conocer tu genoma es barato, y están las herramientas como la misma pregunta que me hicieron de las tijeras moleculares, están las herramientas para editar los genes. Entonces, estamos, estamos, y editarlos precisos, muy precisos. Entonces, eso es, es como se llama, es interesante. Súper. Oye, mira, esta pregunta, aquí, esta pregunta, bueno, hay dos, Mario Cortellera dice que le da raya, en realidad le molesta que se quite dinero para la ciencia porque precisamente científicos de este nivel que estáis, no es que sea como, no podáis tener las cosas con el vuelto del pan porque estáis. Claro. Y Hidroxio pregunta si es que en el futuro habrá algún tipo de lenguaje de programación genómico. Chuta, buena pregunta. Yo creo, yo creo que más que lo que sí se ha hecho, a veces ha hecho dos cosas, como hay dos cosas que tienen que ver, buena pregunta. Buena pregunta, voy a ponerme a programar al tiro ese lenguaje. Al tiro. No, hay cosas que se han hecho, por ejemplo, el almacenamiento de datos en el genoma y de hecho lograron almacenar el GIF en una bacteria, un GIF de un caballo moviéndose. Sí. Ah, esa es la primera película parece. Sí, hay como una película que se guardó en el genoma y lo que sí. Esa es la primera película que grabó el hombre parece que fue un caballo moviéndose, creo, ahí el profe nos va a corregir el profe. sí. Puede ser que sea esa misma, exactamente, pero como GIF y la cargaron en un genoma y lo hicieron en un laboratorio molecularmente, no, esto no lo hicieron en bioinformática, sino que tomaron el ADN y lo editaron para que pudiera reproducir esta película cuando se secuencía. Entonces, técnicamente, para lo que sí se ha ocupado o se piensa ocupar el genoma muchas veces es para almacenar información porque tiene esta capacidad de guardar mucho, mucha información en tamaños muy reducidos. Entonces, para eso yo sé que se ha ocupado... Tú le podías colocar el dedo en los computadores y guardar. Claro. Guardar como... No, van a correr Doom, ahí. Van a correr... Claro, te vamos a convertir a... Claro, van a correr Doom en una bacteria. ¿Viste? Qué buena, qué buena. Oye, no sé si Franco tiene más preguntas. No estoy... No lo queréis soltar, pero...